Arrancó el mes de septiembre, el mes de la primavera, y las expertas en belleza de Peatonal Junín piensan en el cuidado de la piel. Arrancó el mes de la primavera y acá en Farmacia Peatonal Junín tenemos el lema de cuidarse la piel. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta esta semana, este mes, es cuidarse la piel, como decíamos, la piel del cuerpo y la piel del rostro. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que cuidarnos, principalmente nosotros las mujeres, tenemos el problema que es la celulitis, la falta de firmeza en todo el cuerpo, y para eso tenemos la línea de anticelulíticas de la línea de Vichy, que se llama Celudestop. ¿En cuánto tiempo se ven los resultados, Magna? Tenemos tres tratamientos, uno que combate toda la parte corporal, para todo el cuerpo, otra que es para las zonas sensibles a las dietas, que llamamos cadera, muslos, y la otra que es para la zona de vientre. ¿Y el rostro cómo lo cuidamos? El rostro y también el cuerpo, aparte, cuidamos del sol, con todo lo que sea tratamientos faciales y tratamientos corporales, protectores solares. ¿Estás vos para asesorar, como siempre? Estoy yo acá para asesorarle, las espero a todas, vamos a tener muestras, así que las esperamos para que pasen, prueben los productos y la puedan adquirir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!